Más información que tiene que ver con la medida de fuerza de esta jornada del transporte de pasajeros de media y del urbano. Acá en nuestra ciudad, transporte de pasajeros, digo, Jorge Reales Pedano se encuentra en un taller de una empresa. ¿Dónde está, Jorge? Buenas tardes. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos ubicados, para ser elocuentes con la imagen, en uno de los talleres que tiene una de las empresas que presta el servicio urbano. En la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y en este caso, como se puede observar, las unidades no han salido a prestar servicio por el horario de la tarde. Eso es lo que queríamos informar, Mariana, porque hay versiones que indicaban que podría haber algún arreglo para el turno tarde. Y desde allí ver si podían salir las unidades. Pero fíjate el panorama. En estos momentos, todos los colectivos están estacionados y no hay movimiento de que siquiera puedan salir. Es más, nosotros acabamos de mantener un diálogo informal con miembros de la Comisión Directiva de la UTA. Le consultamos, porque se acaban de retirar de este lugar, si van a continuar con las medidas. Y nos dijeron que sí, que efectivamente las medidas no iban a cambiar. Es decir, que se iba a mantener este quite de colaboración en el turno tarde también. Esto para poner un poco de claridad, porque, bueno, en algunos lugares se había manifestado que también, hasta último momento, se iba a esperar, en el caso de los turnos tardes y noches, para ver las últimas novedades. Y por lo menos a esta hora de la jornada, estos dos integrantes de la Comisión Directiva se retiraron, después de hablar con algunos choferes, y manifestaron que la posición seguía siendo la misma. Del quite de colaboración y, por lo tanto, no iba a haber prestación de servicio, por lo menos en lo que era el turno tarde. Así que nosotros eso lo venimos chequeando y lo constatamos con estas imágenes que son elocuentes, de que el paro continúa, o por lo menos esta protesta continúa, o el pedido, el reclamo continúa con este quite de colaboración. Y lo comprobamos directamente en los talleres, Mariana, que creo que es el lugar indicado para poder decir que, en este caso, no va a haber colectivos hasta, quizás, unas horas más adelante, y quizás, según un rumor, puede ser que llegue esta medida también a ser mañana, en el caso de que no se llegue al pago, como se espera por parte del gremio, a los choferes, en este caso, con la liquidación de haberes, que todavía resta para el mes de septiembre, que todavía no se terminó de liquidar, ¿no? Le tenemos que decir a la gente que está tan expectante a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. También hubo una información, Jorge, donde decían que ya estaba como tratado o arreglado que mañana iban a salir las empresas de transporte, iban a brindar el servicio normal. Pero bueno, esto por ahí va cambiando con las horas y de acuerdo si les pagan o no a los trabajadores también. El tema es la liquidación, Mariana, según nos dicen, de que eso tiene que impactar en cada una de las cuentas que tienen los choferes y los trabajadores, porque acá no solamente están los choferes, sino que están los que también están en la parte administrativa, en la parte de los talleres. Y bueno, allí es donde tienen que impactar esta posibilidad de la liquidación con los incrementos acordados y también con lo que se espera, ¿no? Dentro del acuerdo que tenía la UTA. ¿Y cuándo se podrá saber qué medidas van a tomar mañana? ¿En las últimas horas será? Bueno, eso vamos a ver si seguramente el comunicado puede surgir en horas de la tarde. La UTA siempre dijo que le preocupaba también la situación de los usuarios, así que vamos a ver si eso es consistente, si también pueden dar un comunicado, cosa de que la gente pueda saber qué es lo que va a hacer mañana, porque si hoy ha sido problemático para muchos, mañana si siguen las medidas, también podría ser problemático para los mismos o quizás para otros, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, cualquier novedad, si surge antes de las 2 de la tarde, estamos aquí. Sí, vamos a seguir informando, Mariana, por esta situación. Gracias. Ahí está, las imágenes hablan por sí solas, todos los colectivos en este lugar, por supuesto, por el paro del transporte que a esta hora sigue y se va a mantener durante por lo menos esta jornada.